Las lluvias que han caído en algunas partes del país han generado plagas en algunos cultivos, pero que están siendo controladas por los productores, afirma Nancy Ugarte, de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Hay zonas en que, como se consideraban zonas secas, y en estos días se han registrado lluvias bastante intensas, estas han empezado a ocasionar, o sea, no a dañar por completo, pero sí han generado algún daño con lo que es la propagación de algunas plagas, como los gusanos cojolleros en el sorgo, en lo que es la zona de San Isidro, en la comunidad de San Andrés, tenemos reportes de que ya hay alguna mancha de estas plagas, pero que están todavía en una fase que se pueden controlar. También en las zonas cercanas al astillero, en las comunidades cercanas al astillero, hablando en Rivas, también se han tenido afectaciones en lo que es la variedad del frijol habanero blanco, no en su totalidad, pero sí hay algún daño. Sin embargo, productores de frijoles como el Nandaime, les ha beneficiado las lluvias en sus cultivos. En lo que es, por ejemplo, en la zona de Condega, reportaban las organizaciones de la Mesa Nacional para la Gestión de Riegos que las lluvias no han sido intensas, pues que han ido cayendo de una manera bastante moderada y que esto más bien ha beneficiado a los cultivos del frijol y también del sorgo. Entonces, en algunas zonas de nuestro país sí hay, evidentemente, pues una mejoría de lo que es la humedad en el suelo, se ha beneficiado a la producción, especialmente a lo que es el frijol, que ya se encuentra en una etapa de floración y que pues da una buena probabilidad y una esperanza a los que son los productores.